Hoy vamos a preparar okonomiyaki. Veréis que se necesitan algunos ingredientes que seguramente no tengáis en vuestra despensa, como el katsuobushi o bonito seco, la mayonesa japonesa que es algo diferente a la típica mayonesa americana o el caldo dasi, pero los podéis encontrar en tiendas de alimentación asiática. De todas formas os dejaremos abajo los ingredientes para que los podáis comprar online y os aseguro que merece la pena. Vamos a ello. Primero vamos a preparar la salsa okonomiyaki y para ello mezclamos 45 gramos de ketchup, una cucharada de salsa perrins, 35 gramos de miel y dos cucharaditas de salsa de soja oscura. Mezclamos y reservamos y nos ponemos a cortar 250 gramos de col. Cuando esté bien fina reservamos y echamos en un bol 80 gramos de harina, 100 mililitros de caldo dasi, una cucharadita de salsa de soja y dos huevos y mezclamos bien. Cuando lo tengamos le añadimos la col y la parte verde de una cebolleta e integramos todo. Ya lo tenemos, ahora simplemente ponemos una sartén, dos lonchas de bacon cortadas por la mitad y la mitad de la mezcla. Tapamos y cuando esté hecho por la parte de abajo le damos la vuelta. Cuando lo tengamos pincelamos toda la superficie con salsa o con nomiyaki y después le añadimos mayonesa japonesa. Y ya solo nos queda añadirle alga nori en copos y katsuobushi o bonito seco. Veréis que esta mezcla de ingredientes que puede parecer algo extraña con col, con bonito seco, con algas, realmente funciona y está muy buena. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribíos al canal, campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!